Oh, dulce, amor, bien, y tu recuerdo, pues, no cuesta adicción Los calos besos que me hacen pa' ir Por la rica, como pa' de arena y etapa Si pueda levantar mi sonrisa, que hay tanta plata Que te ayude a mirar tus manos A ver, te das, tu alina, mi cariño Algo que dulce, es amor, bien, o malo Por la rica, como pa' de arena y etapa Por la rica, como pa' de arena y etapa Por la rica, como pa' de arena y etapa Por la rica, como pa' de arena y no me consienta No existe más amor, mi amor, feliz acción No existe más amor, mi amor, feliz acción Y la rica, como pa' de arena y etapa I don't know